hoy me levanté como un fuerza porque voy con isaac y charlie para monteverde vamos a ir a ver a allá peluco isaac tiene una idea de hacer un pequeño corto un documental ahí super chiva entonces tengo que visitarme todavía vamos para allá ojalá les guste este documental y este corto que vamos a hacer yo voy a hacer el vídeo aquí así que y ahí y ahí boli qué es eso boli sigamos y 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 Pero digamos, ahora van a ver, no está limpio, el río trae basura, el río trae, pero si nos ponemos a hacer sondeos con el AIA, la mayoría de quebradas están sucias, son las fuentes las que no, arriba. Acabamos de salir de un lugar que se llama La Raiz, está demasiado chuso, pero aquí les voy a dejar las fotos. Ya empezó a pegar fuerte el calor. Aquí había vacas, por eso es que todavía no había vacas hace tal vez 10, 15 años, por eso ya no hay. Estamos aquí en un spot demasiado chuso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. Yo puedo comer el sábado todo el día. Todo el día. Pero no están tan dulces. No, esto no está madura. Música Acabamos de llegar aquí a un spot demasiado chuso. ¡Qué buena vida, man! ¡Qué 20! ¡Qué más que hacen nivel! ¡Qué increíble! ¡Vale! 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 ¡Vale!